TV Azteca se ha caracterizado en estos últimos años por innovar programación y talento dentro de su empresa, pues pretende consolidarse como la televisora número uno del país, y no es ninguna sorpresa enterarse de los cambios, despedidas o contrataciones de estrellas del espectáculo. En esta ocasión, Sergio Sepúlveda compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece al lado de Vanessa Claudio y la acompañó con un mensaje de despedida, lo que causó gran revuelo en las redes sociales, pues la conductora no había dicho nada al respecto. Pocas horas después ella misma lo confirmó a través de una publicación a través de su cuenta de Instagram. Y para terminar de hacer público el anuncio aprovechó el espacio de venga la alegría para despedirse del público y de sus compañeros quienes con lágrimas en los ojos recordaron los mejores momentos de la conductora en el matutino y el dijeron adiós. Durante su despedida Vanessa Claudio reveló los motivos que la orillaron a tomar esta decisión y confesó que estará como presentadora del nuevo proyecto de TV Azteca titulado Este es mi estilo, en donde 11 participantes con gusto por la moda competirán por ver quién es el mejor de ellos. 11 participantes, 3 expertos en moda, 1 gran premio y 1 conductora espectacular. Con información del Instagram de Vanessa Claudio fotografías propiedad de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.